¿Qué pasa compitruenos? Hoy continuamos con las vías solitarias y hoy le toca a Rotom y a Bastiodon vais a flipar con esta segunda porque es increíble vamos a darle caña empezamos con la vía solitaria de Rotom y en este caso nos enfrentamos a un Garchomp nivel 70 que tiene varios movimientos para enfrentarse a todos los Rotom posibles nosotros vamos a utilizar el Rotom Nevera obviamente porque el tipo hielo destroza a Garchomp y entonces los movimientos que nos preocupan son lanzallamas y bueno, tramparrocas creo que sabe también pero bueno, lo importante es lanzallamas ¿Qué vamos a hacer con Rotom? pues tendremos que subirle más o menos a nivel 60 a partir de nivel 60 yo creo que ya lo tenéis hecho hacer que sea más rápido que Garchomp y enseñarle Ventisca con estas tres premisas ya os lo habéis pasado prácticamente al 100% de hecho no hace falta que lo gustéis muchísimo tampoco en velocidad el mío era malo en velocidad y aún así con 6 u 8 puntos ya lo estaba outspedeando así que no hay que subirle mucho y una vez seas más rápido ya simplemente con Ventisca turno 1 le pegas le vas a quitar más de la mitad de la vida casi seguro y si no pues le gusteas un poquito el ataque especial y él te va a pegar un lanzallamas lo aguantas con el pechito y luego ya otro Ventisca y terminas con Garchomp fácil y sencillo y vamos ahora con la interesante que es la vía solitaria de Bastiodon en este caso vais a flipar nos enfrentamos a un Blissey nivel 70 como siempre que conoce dos movimientos Besodrenaje y Amortiguador es decir no para de curarse es desesperante ¿cómo le vamos a vencer? os preguntaréis pues bien vamos a necesitar un poquito de suerte pero la estrategia es una locura tenemos que subir a Bastiodon a nivel 60 mínimo de ahí para arriba como siempre fenomenal una vez está ese nivel tenemos que enseñarle tres movimientos clave el primero y el más importante es cambia poder este ataque lo que hace es cambiar la defensa por el ataque y Bastiodon tiene una defensa de locos entonces con esa defensa vamos a poder pegar una barbaridad y ¿con qué vamos a pegar? pues con los otros dos movimientos que son golpe roca para dropear defensa y cabeza de hierro para intentar golpear o dos turnos seguidos o hacer el máximo daño posible básicamente ¿cómo va a ser el combate? bien lo primero es que tenéis que bustearle la defensa al máximo obviamente esto es lógico y si podéis también velocidad para que ese cabeza de hierro tenga más probabilidad de atacar dos veces ¿ok? una vez esos dos también puedes bustear si quieres un poquito los PS un poquito la defensa especial para aguantarle un poquito mejor aunque no es importante lo importante son los otros dos ¿vale? y una vez tienes ya esto en turno uno lo que Blizzard va a hacer es pegarte un beso drenaje me parece que el primero siempre y luego tú tiras cambia poder y golpe roca en el mismo turno estos dos movimientos te va a permitir hacerlos en un solo movimiento ¿vale? seguidos entonces este golpe roca es importante que consiga dropear defensa si no tendrás que insistir con golpe roca hasta que lo hagas ¿vale? una vez lo hagas es importante que él en ese turno que dropeas defensa no tire amortiguador porque si no te va a fastidiar a futuro si tira amortiguador ya solo te queda spamear cabeza de hierro hasta que consigas matarle y si se recupera la defensa pues tienes que volver a hacer el ciclo entero pero si tiras golpe roca se dropea la defensa y no tira amortiguador ya es tan sencillo como hacer cabeza de hierro estilo rápido si te hace falta y luego cabeza de hierro normal o si tienes ya dos turnos de cabeza de hierro pues los tiras los dos uno tras otro y con eso deberías tener derrotado a Blissey como veis depende un poquito de la suerte pero sé que vais a ser capaces de conseguirlo por supuesto cuanto más nivel tengáis menos vais a depender de la suerte porque más fácil le vais a poder matar y ya estaría compañeros hasta aquí las vías solitarias de Rotom y Bastion espero que os hayan gustado que os estén sirviendo todas y cada una y pronto se vienen vídeos nuevos porque ya solo quedan dos más y vamos a cambiar un poquito el contenido para dar un poquito de variedad y nada más espero que os haya gustado dejad un super like de compito no perdonad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao